Como has dicho a tus compañeros, a lo mejor no era el timing perfecto para decir cosas personales, cosas tuyas. Me equivoqué a lo mejor, pero no. Pero cuando eres un poco honesto, a veces te sabes las cosas cuando menos deseas. Porque no quiero quitar este momento top que la madre ha tenido, la afición que siempre me ha apoyado, siempre estando a mi lado y que guardo en mi corazón para siempre, no es el momento correcto para hablar, no solo yo, sino de otro jugador, para hablar de su futuro. El momento más importante en este momento es la historia que la madre ha hecho, tres Champions consecutivos. Me machaca y es chulito para aquí, chulito para allá, pero yo soy honesto. Y siempre me señala mis valores de la vida, de mi padre y mi mamá, siempre fue. Cris, dices siempre la verdad, dices siempre lo que piensas.